Tengo la felicidad, tengo para los demás Amores para la fiesta, vamos a celebrar Tambo, tambo para la fiesta Ahora estamos celebrando Como me siento contento Yo me amanezco cantando Mira y te digo Tengo la felicidad, tengo para los demás Amores para la fiesta, vamos a celebrar Hermano quiero hablar de tantas cosas Que se desbordan por mi corazón Mi fe se siente renacida Vivo trabajando Con mi voz cantando Hay flores en mi pecho Y en el suelo espinas ¿Quién puede creer Que de mis heridas Yo voy haciendo un nuevo hombre Que pueda sonreír Amar la vida ¿Quién puede creer Música Aunque haya piedras en mi camino Yo sigo caminando Que con mi voz cantando Y con la verdad voy comprometido Junto a mis cantares voy haciendo amigos Con tantas deudas a la vida Cantar es mi deber Hasta que muera y mis penas Se transforman lentamente La sonrisa que hay en mí Son las penas que ahora llevan otro nombre Porque sobre mi dolor he levantado El amigo que hoy puede buscar en mí Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para la fiesta Vamos a celebrar Pero hay que estar bien preparado por las cosas de la vida Aunque hay flores en mi pecho Yo sigo pisando espinas Bendito Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Vamos a celebrar Los golpes que da la vida Son la fuerza de mi canto Y con este canto mío Mi gente y sigo ganando Y mira pa' eso Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Ya se acabaron las penas La cosa no es como antes El negro se ha puesto duro Mira Y sigo echando pa'lante ¡Chale! Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Oye te lo dije Que el negro está completo Y mira Me traigo una rumba De caché ¡Anda! Bonito paporuca ¡Gracias! Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Yo se lo dije Yo se lo dije a Fellito Se lo juré Que acá ya yo Que esta noche Con mi rumba Se soltaba en Mi caballo Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Canto el día Canto el noche Canto adentro Canto afuera Si cantar es mi deber Hasta el día En que me muera Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Tengo la felicidad Tengo la felicidad Y ya mi rumba sonó Lo que le pido a los rumberos Que me traigan Tambo, 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 tambo Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para los demás Que venga todito el mundo Que nadie se quede afuera Que viene con su guitarra mi hermano O se lo quiera con su salsa Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Vamos a celebrar